Hola chicos, yo hoy os voy a recitar la retaila del dictador de Gianni Rodale. Un minúsculo puntito, muy soberbio e iracundo, gritaba, ¡Después de mí sólo queda el fin del mundo! Las palabras protestaron, ¡Este chico está fatal! No es más que un punto y aparte, se cree el punto final. Lo dejaron solo, en medio de la página, chillando y unas líneas más abajo, el mundo siguió girando. Espero que os haya gustado. Un beso.